qué tal bienvenidos a tec hoy tenemos un programón para ustedes con notas súper utilitarias y recontra tecnológicas incluso nos vamos a ir hasta san francisco al playstation experience así que quédense conmigo una horita y nos actualizamos en el mundo de la tecnología vamos a empezar el programa con una de tus notas favoritas apps y jueguitos para tu smartphone mira una aplicación para que te ayude a hacer el sorteo del amigo secreto de hecho todas las oficinas y todos los lugares estamos con esa nota además vamos a ver otra aplicación que te ayuda a organizarte con el tema de los regalos cuáles ya compraste cuáles te faltan cuáles ya envolviste etcétera y además un jueguito en el que eres un prisionero que tiene que salir de una cárcel aislada en las montañas así que con esa nota empezamos el programa esto es apps y jueguitos para tu smartphone steve que haces hola escúchame te acuerdas que hace unas semanas me mostraste una aplicación que era tipo para poner y encontrar nombres y números aleatoriamente que podía servir para el amigo secreto sí claro lo uso un montón ya he encontrado ahora una que es precisamente para eso y es buenaza a ver se llama amigo invisible mira acá puedes crear tus grupos ya sea de amigos o familia y en estos añadir los integrantes con su nombre y su email y ojo con esto que es muy importante porque puedes especificar quién no debe ser amigo secreto de otro esa característica es súper útil por ejemplo acá que tenemos la regla de que no te puede tocar el mismo del año pasado y bueno finalmente escribes el mensaje que quieres que reciban todos los participantes e incluyes la hora el sitio precio aconsejado del regalo y listo solo lo envías y automáticamente se hace un sorteo al azar y cada usuario introducido recibe su amigo genial no buenaza buenaza porque si te evitas el tema del sorteo presencial no es al toque de hecho a la oficina estaban esperando que todos lleguemos de viaje esto para hacer el sorteo y con esto ya no importa dónde estés nos aliviamos todo ese trajín buenísimo oye sabías que yo también estoy con todo el tema de la navidad pues porque ya prácticamente estamos en cuenta regresiva y es ahorita ahorita bueno me ha bajado una aplicación buenaza para que puedas administrar y registrar todos los regalos que ya compraste para quienes son y no te estés confundiendo no compres regalo doble etcétera buenaza mira se llama christmas gift list mira esta app te permite establecer el presupuesto del regalo para cada persona a quien planeas regalar y agregar el o los regalos que planeas dar marcar el regalo que ya compraste el regalo que ya envolviste y ya está listo para entregar además te muestra el dinero gastado hasta ahora y el presupuesto total con el que cuentas creo que es genial para grabar ideas de regalo para no excederte en tu presupuesto y sobre todo no olvidarte de nadie y menos estar corriendo a último minuto cuando ya no falta nada hoy está buenaza pero escúchame no la encuentro acá en el en el app store lo que pasa es sólo para android si esto sólo para android pero tranquila porque pensando en ti busqué una igualita en el app store y la encontré base más lista de navidad número uno pero la única diferencia es que cuesta pero un poquito no más pero ya no se invierte claro por favor si es tan buena como dices vale la pena no escatimaré oye escúchame también encontré un juego súper divertido mira desde estar diciendo que navideña está aquí ahora sí que este es que tienen la piel mira nieve arbolitos es de invierno pero no tiene nada que ver con la navidad se llama winter fugitive ya que se trata entonces es un juego de sigilo donde deberás utilizar toda tu destreza para huir de una cárcel aislada en las montañas debes abrirte paso bajo una tormenta de nieve y evitar ser descubierto por los guardias puedes atacarlos por sorpresa o hasta sobornarlos con el dinero que encuentres por el camino también podrás liberar a varios compañeros capturados y desbloquear nuevos personajes con habilidades especiales oye que baja me encantan este tipo de juego de hecho no veía uno así de policías y ladrones hace tiempo que me guste tanto buenazo si chévere si está bien oye hablando de enviciadas ha visto el chino pucha no lo vi por allá creo necesito que me recomiendo un juego para regalar por navidad a mi novio pucha no está en el baño muy bien amigo invisible app christmas gift list y winter fugitives han sido las aplicaciones que vimos hoy en tec recuerda que si entras a tec.com.pe a la sección de apps ahí vas a encontrar todas las aplicaciones que vimos hoy día en el programa y los programas pasados así que revísalas nuevamente por ahí se te pasó bajarte alguna y compártela con todos tus amigos muy bien es hora de irnos hasta san francisco para ver una nota de playstation experience en esta oportunidad vamos a ver playstation vr que va a ser una de las grandes apuestas de sony para el 2016 así que vamos a conocer un poquito más de este dispositivo de realidad virtual y vamos a conocer algunos juegos que son compatibles con este nuevo playstation vr así que nos vamos a san francisco esto es playstation experience bueno estamos en el media lounge en el playstation experience en francisco y esto sin duda es la estrella de este show el playstation vr está alucinante aquí tenemos varios demos para probarlo y en esta nota te contamos todo lo que tienes que saber acerca de playstation vr playstation vr es el casco de realidad virtual que sony anunció hace dos años como project morpheus su pantalla o led de 5.7 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 amplía el campo de visión elimina la borrosidad del movimiento y reproduce juegos a 120 cuadros por segundo produciendo imágenes increíblemente nítidas y un poco que todo el tema de videojuegos se va a empezar a ir por esa tendencia de que todos tengan su como ad on de que también pues se puedan jugar con el vr y si no todos los juegos van a venir con esa con esa aplicación cuando entró 3d me acuerdo en la época de playstation 3 en lo que me decía no pero yo quiero sentir que estoy en algo real no solamente en 3d eso es como que no ahora ya lo pueden tener con esta tecnología tan 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 increíble que jamás pensamos que se pueda crear ahora aquí en playstation experience tenemos la mayor cantidad de demos de publishers pequeños medianos de los grandes y se y si se viene al comienzo es el próximo año ya estaría viniendo playstation vr con una variedad de géneros de juegos ace combat 7 es una nueva entrega del clásico de banda y namco compatible con la realidad virtual centrada en la simulación y combate de aviones tiene una campaña y un modo multijugador tradicional y su tipo de juego de perspectiva en primera persona lo hace idóneo para esta nueva forma de jugar jugar job simulator es una sarcástica propuesta de jugar utilizando los dos mandos playstation move los jugadores podrán levantarse andar e interactuar con el entorno gracias a la playstation cámara un juego donde la física realista tiene un papel vital y chino que tomas tu café está caliente o no azúcar falta azúcar te voy a revisar mi correo mi password 1 0 1 súper segura 1 0 1 café vamos a llamar a alguien bueno acá pueden ver todo lo que está haciendo philip cualquier cosa está haciendo el job simulator uno de los títulos más aplaudidos por los amantes de los juegos de autos es drive club de evolution studios esta nueva versión para playstation vr funcionará a 60 cuadros por segundo algo poco habitual en este tipo de juegos aunque se interpolarán a 120 por lo que se convertirá en una de las grandes estrellas de esta nueva modalidad con until dawn rush of blood de supermassive games vives el miedo en primera persona vía una montaña rusa que te transporta hasta una mansión del terror en la que tratarás de sobrevivir a los peligros que esconde con un par de controles playstation move qué hora qué tal alucinante me encanta me gusta el comienzo encontré lindo de ahí se me empezaron a subir los payasos macabros me aterré y solté el juego una excelente demostración de lo que se puede disfrutar con playstation vr y japan studios presentó the playroom vr una nueva e interesante versión que te quitará la idea de que el juego con dispositivos de realidad virtual es una experiencia solitaria y más bien te invita a probar con varias personas minijuegos multijugador que nos dan una idea de lo que puede lograrse con este dispositivo y qué hora dime dónde está el fantasma a la derecha a la derecha arriba a uno uno ya arriba 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 ahí 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 chinole tenemos cuatro de cinco cuatro de cinco quedamos sin tiempo pero está súper divertido como para toda la familia y para que además tengas todas estas sensaciones de experiencia de jugar con el playstation vr y playstation vr realmente lo que nos ha demostrado el interés porque sony computer está detrás de esta tecnología es que no solamente es para videojuegos la aplicación de playstation vr es va más del entretenimiento va va incluso hasta la industria médica no es ilimitada realmente los usos que le estamos viendo a vr y por eso el próximo año vas a ver vas a ver muchísimo de playstation vr bueno tal como lo dijo roxana araníbar sony está buscando sacarle el jugo a esta tecnología incluso están colaborando con la nasa con el objetivo de entrenar astronautas para controlar robots en el espacio así que imagínense vamos a ver cómo le va en el 2016 a playstation vr y las próximas semanas vamos a tener más notas de playstation experience así que estuvo increíble y no se lo pierdan muy bien nos vamos a ir a un corte pero no nos dejes venimos con una nota buenaza acerca de cómo ha cambiado la tecnología en el 2005 y ahora en el 2015 vamos a hacer una pequeña comparación así que no te muevas ya venimos con más tec si de improviso mencionáramos el 2005 a la mayoría de nosotros no nos sonaría a una época tan lejana pero a continuación vamos a recordar cómo eran algunas cosas en aquel año estamos de vuelta en tec y recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal de youtube es un éxito porque vas a encontrar todas tus notas favoritas secretos de la web tip text videojuegos etcétera y además los programas completitos en full hd así que suscríbete ya muy bien vamos a ver una nota sobre cómo cómo que diferente era todo lo relacionado con la tecnología en el 2005 pareciera que hubiese pasado un siglo y en verdad solamente han pasado 10 años así que vamos a ver esta nota de ha pasado realmente un siglo de tecnología entre el 2005 y el 2015 vamos a verlo si de improviso mencionáramos el 2005 a la mayoría de nosotros no nos sonaría a una época tan lejana pero a continuación vamos a recordar cómo eran algunas cosas en aquel año para comprobar que en términos tecnológicos una década puede parecer un siglo aunque ahora nos da la impresión de que ha estado siempre con nosotros en el 2005 youtube era un portal recién inaugurado que exhibía vídeos de muy baja calidad así que todavía valía la pena ver videoclips en la televisión sí porque aunque no lo creas hubo un tiempo en el que el canal mtv se dedicaba a transmitir música además en este mismo año la gente todavía quemaba sus canciones favoritas en cd a través de programas como nero y pensar que ahora quemar un disco es una actividad casi prehistórica y ya que hablamos de discos ópticos te contamos que en el 2005 sí en el 2005 la gente todavía iba a las tiendas de alquiler de vídeos para llevarse a casa algunas películas en dvd otro servicio que hoy nos parece que hemos tenido toda la vida es facebook pero en el 2005 era un incipiente web a la que sólo podían acceder los estudiantes de algunas universidades estadounidenses así que en aquellos años las redes sociales disponibles por estos lares eran más space y por supuesto hi five así que no lo niegues que antes del face de hecho tuviste un perfil en el hi five una red muy popular en latinoamérica en esa época así mismo cuando decíamos messenger en el 2005 no nos referíamos al chat de facebook sino al en ese entonces popularísimo y omnipresente windows live messenger inicialmente llamado msn messenger el cual nos pone nostálgicos cada vez que escuchamos estos sonidos y te acuerdas que en el messenger muchos ponían letras de canciones como estatus que tiempos aquellos continuando con este nostálgico recuento en el 2005 los teléfonos móviles eran como los que ves en las imágenes y prepárate para escuchar esto su función principal era hacer llamadas telefónicas y mandar mensajes de texto y es que para tomarse fotos las personas usaban unos aparatos conocidos como cámaras digitales las cuales increíblemente sólo servían para tal fin es más luego de tomarte una foto necesitabas un cable para almacenar las fotos en una enorme computadora no portátil que lucía como estas y si querías compartir tus fotos en el ciberespacio pues instagram no estaba ni en proyecto pero sí existía una web llamada fotolog te suena familiar también podríamos recordar que aunque hoy gmail es un servicio de correo que todos usamos en el 2005 sólo se podía acceder a una cuenta mediante la invitación de un usuario ya registrado y su capacidad de almacenamiento era de sólo un giga de otro lado si querías llegar a algún lugar en el 2005 ni soñar con contar con waze o con smartphone a lo mucho podías imprimir las instrucciones del recién lanzado google maps así de primitivo y para terminar recordemos cómo lucía el buscador google en aquel año como ves muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años así que tal vez este es un buen momento para comenzar a imaginar cómo será la tecnología en el 2025 impresionante que lejanos esos tiempos en los que chateábamos por messenger entrábamos a high five usábamos cámaras digitales cablecito para subir la copu cero filtros cero instagram una cosa de locos cada vez más difícil subirse al vagón de la tecnología porque este cada vez va más rápido bueno quiero mostrarte una maravilla la tienes que tener si eres un fanático de star wars esta es la star wars special edition notebook que trae hp alucina que por la compra de esta notebook te llevas gratis un parlante bluetooth del halcón milenario imagínate ya que más además atención hoy no se pierdan un evento de otra galaxia el sky el star con 2015 es una de las convenciones más esperadas por todos los fanáticos de star wars así que pasa un lindo domingo familiar con mira música en vivo de las películas disfraces de los personajes más destacados puedes darte un paseíto por el museo de las armas desfile de las tropas monstruos y además es la premiación del concurso de hp el despertar del arte así que tienes que ir y si quieres más información entra a star con dos mil quince punto com así que gracias hp que linda por dios ya que estás esperando para ponerle en tu wish list navideño esto es lo único que falta bueno muy bien vamos a ver una nota sobre azul es la nueva aplicación de américa televisión que trae muchísimas sorpresas así que vamos a ver cuáles son asu es la flamante aplicación móvil de américa televisión que no sólo hará que te diviertas sino que además te permitirá ganar premios e incluso conocer a tus artistas favoritos asu viene con la finalidad de hacer jugar a los participantes a los televidentes de américa televisión y la idea es que ellos puedan participar no solamente con a través de una aplicación sino también con los concursos y programas de américa es así como nace la idea desarrollamos una aplicación donde tú puedes jugar y conforme tú vas jugando vas ganando opciones para ganar un gran premio que es el auto cero kilómetros o muchos premios semanales que son tablets smartphones celulares etcétera son varias las opciones que tenemos para entretenernos con esta aplicación tenemos primero lo que llamamos el trivia su que es una trivia donde se hace una pregunta con tres opciones de respuesta cuando tú machucas la respuesta correcta va a salir una mano que dice a su y automáticamente ganas una opción para participar lo mejor de todo es que es muy fácil usarla pero ojo hay un sistema de recarga que tenemos que entender bien una vez que tú has bajado la aplicación tienes puntos para poder jugar y una vez que gastas los puntos vas a poder ir a la bodega y recargar y solicitarle al bodeguero que te dé una recarga puedes recargar 15 10 y 20 soles entonces conforme yo voy jugando ya sea en un trivia su en un vota su que es una votación para elegir a qué personaje prefieres a qué personaje no prefieres tú vas utilizando los puntos por cada votación o por cada vez que participas y se van descontando tus puntos pero a la misma vez vas ganando opciones para poder participar en el sorteo semanal de televisores tablets smartphones etcétera y también del gran premio final que es en enero del auto cero kilómetros esta aplicación de hecho ya ha tenido una gran acogida por parte de los usuarios incluso muchos de ellos ya fueron parte de algunas de nuestras producciones hemos tenido una gran aceptación por parte del público creo que hemos batido un récord tenemos más de 100 mil descargas como parte de los premios no solamente está el auto sino también traer invitados especiales para que tengan acceso al backstage algunos programas van a poder tener visitas guiadas a los estudios de américa televisión con los artistas personajes programas etcétera o sea vamos a tener el televidente con los artistas juntos eso es lo más bonito por qué tendríamos que jugar a eso primero porque vas a tener la opción de divertirte a través de una aplicación con el mundo de américa segundo porque vas a poder ganar grandes premios y tercero porque vas a poder participar de manera activa con el canal ahora ya lo sabes si quieres divertirte y ganar grandes premios descárgate a su del google play corre a la bodega más cercana y listo bienvenido al genial mundo de américa sorpresas y experiencias que no podrás olvidar super divertida tienes que descargar de la ya a su en tu smartphone y además puedes ganar muchos premios y conocer a tus artistas favoritos de américa televisión muy bien es hora de irnos a un corte pero no te muevas venimos con todos esos datos curiosos de tequipedia y mucho más así que ya regresamos ya sabemos que al gigante google le encanta adueñarse de otras empresas es así que hasta la fecha la granje ha comprado más de 180 empresas en toda su historia estamos de vuelta en tec y si quieres enterarte más novedades del mundo de la tecnología todos los días de la semana lo único que tienes que hacer es entrar a tec.com.pe que además se sincroniza perfectamente con tu smartphone y tablet así que tec.com.pe bueno nos vamos hasta japón para conocer todas las novedades que nos traen las twin cameras de panasonic son estas video grabadoras que tienen dos lentes entonces te permiten estar tú todo lo que estás grabando tú también puedes incluirte en la toma buenísima para los bloggers periodistas incluso para ti que de repente estás grabando todas las actuaciones de fin de año de los bebés en la casa y tú también quieres ver todo lo que están haciendo ellos y además grabar tu reacción así que vamos a japón esto es las twin cameras de panasonic quien piensa que las cámaras de vídeo ya no se usan pues no puede estar más equivocado pensando en el grupo de personas a quienes les encanta registrar todos los eventos de la vida en vídeo o para los blogueros profesionales panasonic les trae la twin camera una videocámara chiquita de tamaño pero de gran calidad que te permite grabar dos planos a la misma vez ya sea a través de un smartphone o tablet o con ayuda de una sub cámara rotativa con la que podrás registrar no sólo tu imagen sino también lo que está sucediendo a tu alrededor con un ángulo muy amplio además la ventana inferior de la sub cámara puede ser removida modificada de tamaño o retirada si así lo deseas esta videocámara además está preparada para registrar imágenes de gran calidad aún si te encuentras en contraluz ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la calidad? Para un camcorder en 4K ¿Puedes grabar en 4K? ¿En 4K? Si tienes una Viera en 4K es perfecto Sí, pero la pequeña pantalla va a bajar la resolución pero todavía tendrás el ángulo principal en 4K ¿Y necesitas una SD card? Sí, una SD card ¿Puedes grabar en YouTube o cualquier cosa? ¿Cómo funciona la tecnología con la twin camera? Ah, la twin camera, la data es saved just as you see on the screen so you just put out the SD card and put it into your laptop And it's already there It's already there And if also you want separate image you can set in the camera to like separate If you set up the camcorder to backup mode for twin camera then you will have two different data one with sub screen and one without sub screen So you're going to have two different data You can choose which one to pick La videocámara 4K de Panasonic cuenta con la tecnología AF Es decir, tiene enfoque automático de alta velocidad y precisión Y también tiene un zoom increíble y poderoso, ¿cierto? Sí, tiene un zoom de 25mm Autofocus y modo de girar Ah, sí, tiene 5 axios de detección de la mano y también un shot de la mano Así que tendrás una imagen estable en 4K Mira, si quieres una cámara que controle el movimiento, zoom recontra power y encima que salgas tú Porque lo típico cuando tú grabas video nunca sales en la toma Bueno, olvídate de eso Tienes doble cámara Wi-Fi connection Wi-Fi connection, sí O sea que puedes monitorear en un smartphone o tablet o incluso jalar el material Y bueno, es una tecnología buenaza que tiene las cámaras Panasonic Así que está ya en Perú, así que para Christmas es la perfecta entrega, creo Sí, perfecto Ok, Amy-san, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenasas las Twin Cameras, es una súper opción y ya están disponibles, así que búscalas ya Muy bien, justo hablando de Lumix, ¿qué tal si te presento la Lumix G7? Ya está en el mercado y es buenaza Mira, tiene su pantallita giratoria para que puedas hacer tus fotos y tus videos caprichosos Y lo más interesante es que tiene la opción 4K foto, que la puedes encontrar en esta ruedita de acá Es un éxito porque puedes sacar, extraer fotogramas individuales de una secuencia de video en 4K Cosa que así puedes escoger la imagen que tú quieras Además, mira, mira que chévere esto Lentes intercambiables, buenazos, que le dan muchísima versatilidad a tu camarita Es súper compacta, ligerita, está buenísima para viajes, para todo lo que tú quieras Así que búscala ya, tiene wifi, filtros creativos y un largo etcétera Así que ya está en el mercado, es la Lumix G7 Gracias Panasonic Muy bien, nos vamos a ver Techipedia con todos esos datos curiosos Por ejemplo, ¿cuál es la consola de videojuegos más vendida de toda la historia? ¿O cuál fue el primer video que publicó YouTube en su plataforma? Bueno, esto y otros interesantes datos te los trae Techipedia La consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos es la PlayStation 2, lanzada en el año 2000 Así se calcula que la PS2 vendió más de 155 millones de unidades Además, se han lanzado alrededor de 3,874 videojuegos diversos para esta consola Vendiéndose más de 1,500 millones de copias de dichos juegos Ya sabemos que al gigante Google le encanta adueñarse de otras empresas Es así que hasta la fecha, la Gran G ha comprado más de 180 empresas en toda su historia Siendo su adquisición más cara la de Motorola Mobility Que compró por 12,500 millones de dólares en el 2011 No obstante, Google no sería dueña de Motorola por mucho tiempo Ya que en el 2014, la vendió a la China Lenovo en algo más de 2,900 millones El primer video de YouTube de la historia dura 19 segundos y fue colgado el 23 de abril del 2005 Este video llamado Me at the Zoo muestra al cofundador del portal de videos Jawed Karim en el zoológico de San Diego y todavía se puede ver en YouTube Increíble que no solamente haya sido la consola más vendida de la historia, la PlayStation 2 Sino la que más tiempo estuvo vigente, imagínese casi 13 años Incluso cuando ya había salido PlayStation 3, ya estaba en el mercado y era todo furor El PlayStation 2 todavía tenía muchísima popularidad Vamos a ver cómo le va ahora a PlayStation 4 Muy bien, vamos a irnos a un corte, pero no te muevas Venimos con el ranking de los mejores videojuegos del 2015 Así que no te lo puedes perder, ya regresamos con eso y más Bienvenidos al recuento de los 10 mejores videojuegos del 2015 En este año se han lanzado un montón de muy buenos títulos, así que ha sido bastante difícil para mí establecer el orden Estamos de vuelta en Tech y no te olvides de ponerle me gusta a nuestro Facebook para que la experiencia Techy dure toda la semana Muy bien, este esperadísimo está lista Una de las más importantes del año para todos los gamers del mundo Los 10 mejores videojuegos lanzados este 2015 No nos podemos quejar, este año han habido lanzamientos increíbles y para todos los gustos Pero Filip ha hecho un buen filtro para que estén realmente los mejores de los mejores Así que vamos a ver quiénes han pasado el filtro de los 10 mejores videojuegos del 2015 Aquí va la nota Hola y bienvenidos al recuento de los 10 mejores videojuegos del 2015 En este año se han lanzado un montón de muy buenos títulos, así que ha sido bastante difícil para mí establecer el orden Pero al final he llevado una lista que creo que representa lo mejor de los últimos 12 meses Así que vamos a ver cuáles son esos juegos Antes de empezar solo quería aclarar algunos criterios para esta lista Número 1, el juego tiene que haber salido este año, así que no estoy contando a Grand Theft Auto V para PC Número 2, no estoy incluyendo expansiones como Destiny the Taken King o Starcraft 2 Legacy of the Void Que son buenísimos pero no están en esta lista Y número 3, los juegos remasterizados no cuentan Así que no verán ni a Gears of War Remastered ni a Uncharted The Nathan Drake Collection Por lo demás he tenido en consideración todos los juegos que se han lanzado en PC, PlayStation, Xbox y Wii U Así que empezamos con el número 10 A pesar de no ser un juego tradicional, Super Mario Maker nos da la genial oportunidad de crear nuestros propios niveles Y compartirlos con todo el mundo No solo es divertido y accesible sino que también les enseñó a miles de personas que hacer buenos juegos no es tarea fácil Actualmente la comunidad ha creado más de 2 millones de niveles Y basta ver algunos videos de YouTube de cómo la gente trata de pasar los niveles más difíciles Para darse cuenta del tremendo potencial que tiene Super Mario Maker Número 9 Ningún otro juego me ha hecho gritar tanto de emoción como Rocket League este año La tonta premisa de poder jugar fútbol con carros está tan bien ejecutada que uno se pregunta por qué no lanzaron este juego antes Los buenos controles y la rapidez de juego hacen que sea posible voltear un partido en cuestión de segundos Además los desarrolladores agregan nuevo contenido regularmente Y gracias a los más de 8 millones de usuarios que han descargado el juego Es probable que tengamos a Rocket League por un buen rato Además se ha convertido en la alternativa perfecta para cuando vienen 3 amigos a la casa Y quieren divertirse y gritar como si estuvieran viendo un partido de la selección De lejos del juego más adorable que se ha lanzado este año Yoshi's Woolly World no solo se ve hermoso Sino que también es uno de los mejores juegos de plataforma que se han lanzado para Wii U Cada uno de sus 50 niveles introduce una nueva mecánica que cambia la jugabilidad Y constantemente te sorprende con simpáticas ideas Desde Yoshi's gigantes hasta motos que van por parejas Es difícil no sonreír con toda la buena vibra que transmiten los Yoshi's de Lano Salvo por sus tediosos checkpoints Este es el juego ideal para disfrutar en familia o con amigos Especialmente si lo juegan sentados en el mismo sofá Número 7 Un hermoso juego inspirado en las películas de Pixar y del estudio Ghibli Ori and the Blind Forest te lleva rápidamente a las lágrimas en sus primeros minutos Pero luego ofrece una de las aventuras más memorables del 2015 Esta tierna criatura llamada Ori poco a poco va ganando nuevas habilidades Que te permiten descubrir otras partes del mundo y enfrentarte a retos bastante exigentes La increíble dirección artística y la música se combinan para traernos algunos de los momentos más épicos Que hemos experimentado en este año Un juego muy especial que pocos olvidarán después de terminarlo Número 6 Lara Croft está de vuelta en su aventura más grande y personal hasta la fecha Que combina acción y sigilo Rise of the Tomb Raider capta perfectamente el sentimiento de explorar tumbas y sitios exóticos Además regresa al sistema de sobrevivencia Donde tienes que aprender a cazar y recolectar materiales para mejorar tu equipo Lo cual al mismo tiempo te permite resolver complejos rompecabezas Todo esto mientras te enfrentas con mercenarios armados que están en busca del mismo tesoro que tú Excelentes gráficos, buena historia y la mejor razón para comprarse una Xbox One este año Así que esos fueron los 5 primeros juegos de este Top 10 Pero recuerden que la próxima semana tenemos la segunda parte Donde veremos que juegos casi entran a la lista Y por supuesto cuáles son los 5 mejores videojuegos del 2015 Así que recuerden la próxima semana ver Tech y ahí nos vemos Increíble, esto es todo Bueno estos han sido solamente los primeros 5 juegazos de esta lista ¿Cuál será el primero? Nos tenemos que esperar una semanita Pero está bastante bueno, se los prometo Muy bien, es hora Ah, tengo una super noticia para todos los fanáticos de StarCraft Mira, Tech está haciendo un regalo especial esta Navidad ¿Qué tienen que hacer? Entran a tech.com.p Porque van a encontrar códigos de Legacy of the Void Que es la última entrega de la saga Así que entra ahorita a nuestra web y averigua Cómo puedes ganarte uno de estos códigos Así que disfrútalos Muy bien, vamos a ver secretos de la web Mira, una página para que sorprendas a toda tu familia esta Navidad Con unos tips buenazos Y además, una web de Spotify que analizará tu año musical Así que esto es Secretos de la Web Estamos en la cuenta regresiva de una de las festividades más emotivas del año La Navidad Así que seguramente ya estás pensando en la gran cena navideña Con la que quieres sorprender a tu familia Pues bien, para darte una ayudita con ello Te presentamos Yuleida Una web que te ofrece miles de ideas para tener una noche buena realmente mágica Aquí encontrarás recetas de comida, postres y divertidos antojitos Que podrían ser la sensación de tu noche buena Y lo mejor es que cada receta está muy bien detallada Y cuenta con un instructivo video mostrando paso a paso su preparación Asimismo, esta web te brinda tips de belleza para que te veas más que linda en todas las fotos familiares Ideas de decoración que seguramente cautivarán a los pequeños de la casa Y una sección de entretenimiento con interesantes noticias Así que ya lo sabes Si aún estás pensando qué cocinar, qué peinado hacerte o cómo maquillarte Esta web tiene todos los datitos que necesitas El 2015 está llegando a su fin Y el más exitoso servicio de streaming musical Ha decidido obsequiar a todos sus usuarios Una recopilación con las mejores canciones de los últimos 12 meses Se trata de Hearing Music Una plataforma de Spotify que te deleitará con las mejores melodías del año Esta web te brinda los éxitos mundiales en relación a los mejores artistas Los mejores álbumes Las mejores canciones Tops por géneros Las playlists más escuchadas del mundo Y las estadísticas mundiales de esta prestigiosa plataforma Así como las noticias que impactaron al mundo de la música Y lo mejor es que puedes personalizar este recorrido con solo presionar el botón Conoce tu año en música Y registrarte Así podrás recordar cuáles han sido tus canciones Artistas y géneros más destacados del 2015 ¿Cuál fue el primer tema que escuchaste? Tu artista favorito en cada estación del año El tiempo total que has invertido en escuchar música Y el número de canciones y artistas que reprodujiste Pero eso no es todo Pues también podrás acceder a una selección personalizada De aquellas canciones que Spotify cree que te van a gustar en los próximos meses Basada, claro, en los resultados de tu recién revisado historial ¿Ansioso por redescubrir tus gustos musicales? No hay más que decir Ingresa hoy mismo y quizás te sorprendas Yuleida con tips de Navidad Y Year in Music, la web de Spotify Buenaza para que sepas cuáles han sido las canciones que más has tocado tú misma en tu Spotify Muy bien, si estás flareando un viajecito ahora a fin de año O quizás en el verano Tienes que alquilar un auto con Hertz Es buenazo porque te olvidas de las colas No sabes lo rico que es llegar a tu destino No hacer ninguna cola y el toque que te dé en tu carro ¿Qué tienes que hacer? Llamar al 512-0200 Pides tu reserva y te afilias al programa Gold Plus Rewards Es súper fácil Y además si preparas tu reserva en la oficina internacional de Hertz en Miraflores Tienes mejores tarifas y descuentos Así que, ¿qué estás esperando? Hertz, gracias por transportarnos a todo el Team Tech y al Team Cinescape Muy bien, nos vamos a un corte Pero ya venimos con más No nos dejes, esto es Tech Estamos de vuelta en Tech Pero lamentablemente se nos acabó el programa Sin embargo, hay muchísimas formas en las que podemos seguir comunicados toda la semana ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, ponerle me gusta al Facebook de Tech Además, tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube Si quieres, puedes seguirnos a Bruno y a mí En nuestras cuentas oficiales en Twitter y en Instagram Y recuerda que Tech también tiene su cuenta en Twitter Así que pueden seguirnos por ahí también No se olviden de entrar todos los días a tech.com.p Y nada, disfruten su domingo veraniego Ya casi, ya casi a puertas de la Navidad Ya estamos con un poquito más de calor Y nada, disfruten toda esta semana Que sea una feliz Navidad Pásenla con toda su familia Y nada, que Dios los bendiga Un besito grande ¡Chau!